Muy libremente voy a quererte Quiero tu amor y sin condiciones Hacer el amor sin compromiso Sin ataduras, sin libertad Contigo quiero calmar el frío Si es un amor libre o prohibido Igual siempre van a criticar Sin importar que dirá la gente Vivamos nuestro amor el presente Lo que importa es la felicidad La felicidad Y disfrutemos del amor mil aventuras Sé que ante el mundo crece la intriga y las dudas Pero los dos nos amaremos más y más No importa el que dirán Luchemos juntos por ser felices Hagamos lo que el corazón dice Que importa el mundo que nos critiquen Porque el amor siempre vencerá Contigo quiero calmar el frío Si es un amor libre o prohibido Igual siempre van a criticar Sin importar que dirá la gente Vivamos nuestro amor libre o prohibido Lo que importa es la felicidad La felicidad La felicidad Y disfrutemos del amor mil aventuras Y disfrutemos del amor mil aventuras Sé que ante el mundo crece la intriga y las dudas Pero los dos nos amaremos Pero los dos nos amaremos más y más No importa el que dirán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!